Si dejo conmigo si tuvo un mal día, deje que yo después de la historia mía Que seguramente después de igual que ya no se va a estar ocupando Fue el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando el amor de tu vida Ya, no olvidaba de la misma forma que antes me veía Fue el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando el amor de mi vida Me dijeron por ahí que no nos le sacamos tu vida Ya, y le digo que quiero que sea feliz en mi vida Fue el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando el amor de tu vida Ya, y le digo que sea feliz como nunca, besando el amor de mi vida